Mírame como me tienes Metiéndome de todo y de lea Lleva pa' casi una semana Me encuentro enfrente de la nada Discúlpame el horario Baby, te extraño Cuando te llamo Tú dime cuándo Es necesario Quédate a diario Te necesito Baby, te extraño Yo, tú solo dime hasta cuándo Ando como un loco fumando Más pasas las horas y más sigo pensando Te estoy escribiendo y no estás contestándome No sé Sé para siempre si este es el final Solamente yo sé Que te tengo ganas y te extraño de más Baby, responde No te quiero perder ¿Qué va a ser de tus noches si yo soy el hombre que te hace mujer? Solo responde Ven por última vez Pa' que me digas cómo es que borro tu nombre Te corto en mi piel ¿De quién soy? ¿De quién soy? ¿De dónde voy? Ya no estás tú Falta una luz La que ilumina mi corazón Baby, te extraño de más amor Tú eres mi bella Soy la bestia Y me cuesta esta respuesta Pero tú sabes ya cómo soy No puedo cambiar, baby, perdón Baby, perdóname, pero Disculpame en horario Baby, te extraño Cuando te amo Tú dime cuándo No 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 No